Es experto en temas internacionales, decano de la Facultad de Derecho de la UTP y conversamos de que lo importante es que justamente el Perú y la capital de Lima sea sede de esas reuniones que van a ser las más importantes en el tema económico y a más allá de lo que sean 48 años que no se realiza en la región latinoamérica esto es sin duda un espaldarazo a las cosas que se están haciendo en nuestro país al margen incluso de solo esta gestión, no desde años atrás. Sí, sí, Jennifer. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, no, muchas gracias. Permíteme usar una palabra que creo que puede tener tono con lo que vamos a vivir en Lima durante esta semana. Lima, el Perú, a partir del día de hoy es la meca de la economía en el país. Hay que decirlo así porque la regla fundamental, la tónica y la temática que va a prosperar durante los próximos seis días de trabajo intentos, Jennifer, va a ser auscultar cómo anda el planeta en términos económicos. Hablamos del planeta en términos medioambientales, en términos sociológicos, en términos políticos. En términos económicos, en términos económicos, en términos económicos, en términos económicos, y para eso las dos entidades internacionales que marcan la pauta son el Banco Mundial creado en 1944 y el FMI al año siguiente. Es decir, ambas casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial que impactó y socavó la tranquilidad internacional. Entonces, una consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial era que las Naciones Unidas tenían que procurar, beneficiar, resolver el problema en que habían quedado muchos países derruidos por la conflagración. Y justamente, doctor, Rodríguez Mackey, y lo conversábamos antes de que empiece esta conversación, el espíritu por el cual se creó justamente el Banco Mundial fue tras la Segunda Guerra Mundial y al ver la situación terrible que había quedado estas grandes potencias en el mundo, terriblemente, de alguna manera, brindar el soporte, el espíritu. Entonces, el Banco Mundial es generalmente altruista de cómo nosotros ayudamos a estos países que están en pobreza y cómo incluso le damos ese soporte para incluirlos. Entonces, esto es muy importante, Jennifer, lo que tú estás diciendo, porque no se vaya a pensar que el Banco Mundial es una casa, ¿no es cierto?, grande o chica del planeta, como cuando uno va a un banco aquí en el Perú. No. No es el banco de los bancos. No es el banco de los bancos. Es el Banco Mundial. El Banco Mundial tuvo un propósito, y desde 1944 hasta el día de hoy, que es inquebrantable, incólume, y es procurar a través de espacios y de mecanismos financieros el desarrollo de los países en, valga la redundancia, el desarrollo. Lo que antes, pues, eran los países subdesarrollados, que hoy se ha cambiado la dinámica, la nomenclatura. Y el Fondo Monetario Internacional hace exactamente lo mismo. Estas dos instituciones que han ido de la mano a través de los años, fíjate, en los años 60 y 70, conversábamos en el entretiempo, cómo hasta cuando se produce en el sistema internacional un proceso de ideologización, se empieza a ver al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial como los cucos de la economía internacional, cuando hoy descubrimos que es exactamente todo lo contrario. Mira, en este último año, el Banco Mundial ha promovido préstamos por cerca de 112 mil millones de dólares a países en desarrollo. Esto significa que hay transversalmente en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional un propósito inclusivo. Y la inclusión, Jennifer, es la columna vertebral, el quehacer estelar que deben tener los estados. Por eso es que esta es la reunión macro más ecuménica de la economía internacional que agrupa a 188 países. El planeta tiene 193 países. Es decir, están en estos foros cerca del 97,2% de los países del mundo. Y entonces, creo que Lima se convierte en el escenario auspicioso para que aquí se van a empezar a revelar. Vamos a escuchar el informe del Banco Mundial sobre cómo anda la economía internacional. Ahora, ahí esperamos que, imagino un análisis de qué es lo que ha pasado con la desaceleración económica en China, cómo es que de alguna manera se está recuperando de manera lenta los Estados Unidos y la zona euro. Y también, cómo se va a hacer para que también los países en vías de desarrollo estén de alguna manera aplacando, achicando esas cifras de pobreza o bolsones de extrema pobreza que aún se tienen. Sí, y justamente esta junta de gobernadores, así se llama, que está integrada por los ministros de Economía, ministros de Hacienda, los directores de los bancos centrales de reserva de los países, lo que busca es hacer una radiografía, ¿no es cierto, Jennifer?, de cómo ir a la economía, primero a nivel planetario, segundo a nivel hemisférico, tercero a nivel regional, y finalmente, por cada uno de los países. Vamos a ver, más tarde y este día, Jennifer, cifras oficiales que nos van a indicar cómo van los países con el pro-brutobus interno, cómo van los países en el tema del superávit, del déficit. Entonces creo que esto es un plano realista que advierte a los países que a partir de lo que vamos a ver en estos informes, entonces llega el segundo momento, que es la preparación de estrategias, de dinámicas, de planeamientos en plazos inmediatos, respecto al desarrollo que los países van necesitando. Ahora, imaginemos que también en estas discusiones y en estas conversaciones se van a poner en relieve el hecho de que lo que ha, de alguna manera, reducido la pobreza en tantísimos países, sigue siendo el crecimiento económico, ¿no? Y este crecimiento económico sostenido, me imagino que en el Perú, y eso lo leía de distintos especialistas que hacían en el análisis, decían, hay que verlo bien porque el Perú de alguna manera ha reducido, se sabe que según las últimas cifras del NIDI, la pobreza se ha reducido en el país en 10 puntos porcentuales desde el año 2009. Esto es debido a nuestro crecimiento económico y también de alguna manera la aplicación de políticas públicas, ¿no? Sí, eso es cierto. El crecimiento económico es lo que más mide el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero hay un punto de la agenda que no solamente le toca al Perú, hay que decirlo, Jennifer, sino a los países de la región, en realidad a toda América Latina. América Latina ha experimentado en los últimos años un proceso de desaceleración. Pero no es culpa nuestra. Hay un sistema internacional que ha abarcado la dinámica, recuerda que el precio del petróleo cayó en menos de un año, en la baja de la demanda de nuestros comoditos. Así es, los comoditos. Entonces, ¿ha habido un proceso de desaceleración? Bueno, este es un momento para auscultar cuáles son esas ingenierías que se tienen que hacer. Pero con todo ello, el Perú pues ha tenido un proceso donde seguramente va a haber una explicación cómo hizo el Perú para crecer en los últimos años. Y eso va a ser bueno porque nos coloca en el sistema de esta reunión internacional económica para auscultar cuál fue, ¿no es cierto?, ese modus operandi por el que apostó el Perú para crecer en los últimos 15 años. Fíjate, el punto de quiebre cuando comenzamos a crecer en el Perú definitivamente es del 2001 al 2005. En el 2011, ¿no es cierto?, ya comienza a haber todo un proceso de crecimiento sostenido y como consecuencia de lo que pasa en el planeta, ha habido esta desaceleración, pero siempre creciendo. Ahora, en todo caso, entonces, lo que podríamos ver es que el análisis que se haga en estas reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de alguna manera le dé mayor credibilidad a esta postura que ha sido tomada por esta gestión, ¿no?, cuando se hace el análisis y hay mucha presión en la cual se señala que el gobierno no hizo mucho para evitar la desaceleración económica o que mal manejo se tuvo en el tema económico. De alguna manera le podría dar la razón a esa postura de que en efecto no se pudo hacer más porque en verdad el tema era más macro que micro, ¿no? Sí, además hay una cosa, hay que decirlo, Jennifer, el Perú ha mantenido en estos últimos años una clara política económica responsable que ha permitido justamente que no tengamos lo que en décadas pasadas fueron mecanismos y medidas populistas, hay una mantención responsable del proceso y esto a la par con el imperio del Estado de Derecho. Fíjate, los países miembros de la Junta de Gobernadores miren mucho cómo van los sistemas jurídicos normativos que son la otra parte, la que le da esa garantía a los procesos económicos. Entonces, por eso es importante esta reunión porque es un sinceramiento, Jennifer, de cada uno de los países y a partir de allí promover los procesos para validar un país como el nuestro, como Chile, como Ecuador, como cualquier otro que quiere seguir apostando por un crecimiento sostenido y vinculado a la erradicación de la pobreza extrema. La pobreza extrema, el tema de la pobreza está como uno de los puntos estelares de la agenda de esta reunión macroecuménica. Ahora, ya escuchábamos justamente a la directora del Fondo Monetario Internacional decir que lo que más preocupaba era el tema de la pobreza y que en ese sentido el Perú tenía que trabajar mucho en el tema de reducir la brecha de la infraestructura social, ¿no? No entendía el tema de la infraestructura, el tema de la educación, el tema de la salud, ¿no? Y cómo es que eso se iba a hacer como un gran engranaje para conseguir, pues, este crecimiento sostenido que de alguna manera se ha tenido en los últimos tres años desde que inició la desaceleración. Sí, eso es verdad, es verdad. Aprovechar que, fíjate, esta reunión se produce en América Latina después de casi 50 años, la última febrera y de janeiro del año 67 y entonces el Perú, desde que vuelve la democracia en el año 2001 a esta parte, han pasado cerca de 14 años y ha habido un comportamiento, a mi juicio, bastante responsable cuatro gobiernos democráticos que hoy estamos viendo las consecuencias de un crecimiento sostenido hay que insistir, podemos crecer un poco menos como consecuencia de lo que pasa en el mundo, pero crecemos distinto a esos periodos en los que el Perú no crecía y eso era alarmante lo que hay que crear a partir de los informes que vamos a ver en estos días es espacios para seguir apostando por fases inclusivas combate a la pobreza extrema que son el objeto central cuando uno mira la carta del propio Banco Mundial y mira cuál es la rata esencial del Banco Mundial es el combate a la pobreza entonces ahí está esa diferencia con aquellos que sostenían una visión bastante economicista del Banco Mundial sino que más bien es un banco que procura y apuntala a países vulnerables en la región lo que ha pasado con los países africanos también que es el gran apoyo que se brindó y en este caso América Latina para buscar el desarrollo un país en desarrollo un país en desarrollo es un país serio un país que apuesta por ofrecer una mejor calidad de vida para los habitantes y garantizar también la estabilidad jurídica para aquellos inversores extranjeros que vienen y se animen a hacer negocios en nuestro país y ahora entonces si se ha hecho un adecuado y responsable manejo de la economía en estos últimos años en la medida de lo que se ha podido ¿de dónde es que surgen estas críticas tan feroces? ¿cuándo se hace un análisis de lo que se ha hecho? hablo en relación pues a esta gestión Sí, fíjate, yo lo que creo Jennifer es que siempre la economía va al costado de ella va de la par con la política entonces no olvides que estamos en un momento electoral y entonces cuando se producen los actos y la producción electoral tiende también a promoverse estas subjetividades que tienden evidentemente a promover distorsiones pero creo que el Perú es un país que ha venido mostrando seriamente todo un conjunto de pautas de cumplimiento y de cotejo sostenido porque las organizaciones internacionales lo primero que hacen Jennifer es cotejar el cumplimiento de reglas a los cuales los países de manera voluntaria y de manera libre se someten y entonces cuando un país está cumpliendo y cotejando todo un protocolo de cumplimiento internacional en términos económicos entonces es donde hay mayor apertura más confianza y pueden venir más inversiones como lo que estamos haciendo porque el Perú ha sido elegido sede de esta reunión de la Junta de Gobernadores no es una casualidad creo que aquí hay un trabajo repito, reitero, sostenido de muchos años en democracia que la sociedad internacional en términos económicos le da un espaldarazo al Perú le dice tú eres un país creíble un país con potencialidades y por eso te damos la sede y la realizamos aquí en señal de esa luz verde que se le otorga a países que vienen cumpliendo de manera responsable los procesos económicos y que están trabajando y ojo, hay que hacer una precisión ahí muy importante no se habla de ese bien y adecuado manejo y se hace alusión solamente a esa gestión sino que es un trabajo sostenido durante los últimos años y las últimas gestiones que han venido trabajando justamente de manera responsable en materia económica Claro, porque entonces Jennifer lo que tenemos que decir de manera conclusiva es que la economía peruana desde el año 2001 hasta esta parte ha tenido una sola receta con algunos matices pero la receta es la misma y eso, ¿no es cierto? lo que nos está dando a conocer es que hay política de Estado en un manejo macro de la economía cada gobierno le pone pues su cuota ¿no es cierto? y su estilo pero el Perú en esta última parte del sistema internacional evidentemente todos vemos no es el Perú de la década de los años 80 en definitiva es claro es un país absolutamente diferente las grandes líneas ¿no? matrices de lo que es el desarrollo macro económico y justamente un nuevo tema pues que de alguna manera está muy inmerso y que se va seguramente a seguir escuchando con mayor fuerza en las próximas reuniones es el tema ecológico del cambio climático y que va a estar cada vez más presente ¿no? en cómo se generan economías que sean pues amigables al medio ambiente y nuestro país de alguna manera también ha sentado sus bases siendo el año pasado pues este de la COP20 fíjate el tema medioambiental va a estar presente en cualquier reunión internacional porque el día de hoy es un asunto dramático hemos sido los que anfitriones de la COP20 están a puerta de la COP21 y entonces nada se desliga del tema medioambiental entonces el crecimiento económico y el desarrollo de los países va de la mano con las apuestas de los países de cuánto es que van a ser por efectivamente mantener una sociedad internacional con niveles ¿no es cierto? liberando a los estados de la contaminación de recrudecimiento de atentados contra la biodiversidad del planeta y eso es un tema transversal porque la propia Naciones Unidas dijo que cualquier reunión internacional que haya en el marco de ella debe tener siempre el tema del medioambiente como un tema transversal y así se está haciendo lo vamos a ver en esta semana también yo me imagino que también abona mucho para nuestro país el hecho de que tengamos esa pretensión de pertenecer al grupo de los países de la UCD entonces eso también es un punto yo creo que qué bueno que lo tocas porque creo que ese es otro de los hitos fundamentales en la política exterior del Perú que vamos a ver seguramente en corto plazo y que constituye evidentemente un baluarte y esto hay que promoverlo hay que generarlo hay que concretarlo y estoy seguro estoy persuadido que esta vitrina de circunstancias permitirán al país mirarse y mirar lo más en el sistema internacional con capacidades para dar ese exacto cualitativo que todos queremos Jennifer es pasar de ser un Estado únicamente promotor y exportador de materias primas a ese gran anhelo de convertirnos en un país en proceso franco de industrialización pero eso implica cumplir altos estándares en materia de muchas cosas pero para llegar a ello Jennifer hay que tener ganas propósitos trabajos conjuntos sistemática adecuada proyección de Estado con visión de Estado y ese es el camino que siguieron todos los países en el sistema internacional así lo hizo lo que hizo los grandes las grandes potencias trabajos dinámicos sostenidos en algunos casos lentos pero inmediatamente progresivos para llegar a ser los países que el día de hoy son ahora en nuestro país se avisó que va a ser un proceso lento tomando en cuenta que muchas veces es el ruido político el quehacer político suele muchas veces distraer estas grandes mirillas estas grandes decisiones que se toman y no se sientan alrededor de estas voluntades que deberían ser al final lo que se busca en la política el bien común el bien del país sí por eso es importante mucha venta política al final por eso es muy importante qué bueno que lo diga Jennifer porque esta semana por ejemplo esta semana donde vamos a estar viendo que vienen cerca de 12.000 visitantes que van a estar como has visto en Machu Picchu y en otros espacios más tengamos un discurso de discrecionalidad por la naturaleza de un evento de esta magnitud donde los peruanos exponenciamos nuestra calidad de anfitriones y mostremos al mundo que somos un país que sabemos ser anfitriones receptores ¿no es cierto? y colocar la imagen del país como corresponde los políticos deben en consecuencia mostrar ese nivel y esa altura que las exigencias de esta coyuntura tan estelar para el país está pidiendo hay que portarnos bien porque hay visitantes en casa cuando nos visitan en casa y ya finalmente en el plano micro ¿cómo nos favorecemos los peruanos? porque hemos visto se lo he dicho son 12.000 visitantes son representantes de 188 naciones es un flujo bastante interesante tengo entendido que no hay hoteles tengo entendido que no hay hoteles y eso es bueno porque entonces es una cadena productiva la que se ve recompensada con reuniones de esta naturaleza y entonces así como hay cadenas de hoteles y hay mercado para todos también es importante pedirles a los microempresarios a las pymes que no eleven los precios que sean los precios los que corresponden al estándar no aprovechen tanto claro no se aprovechen porque tenemos que mostrarnos sincerados Jennifer y eso esa es la mejor la mejor difusión cuando estas gentes vuelvan a sus países dirán que el Perú ya se ha recibido bien vuelve a tal hotel vuelve a tal lugar y entonces esto genera esas cadenas recompensadas virtuosamente recompensadas para países como nuestros que tienen pues un potencial turístico extraordinario esa es la publicidad boca a boca la mejor ¿no? y además también hay que ponernos a pensar que el Perú últimamente se está convirtiendo pues en una plaza muy atractiva para hacer sede de eventos internacionales y ahora con este centro convenciones el 27 de enero maravilloso entonces bien que mal los ojos del Perú van a estar puestos en nuestro país por este tremendo auditorio también que podría ser nuevamente pues el escenario de grandes certámenes y que se llame el 27 de enero justamente que es el mismo la fecha en que el Perú logró pues ese fallo victorioso contra Chile en la Corte Internacional de Justicia incluso hasta por eso no que tanto hemos conversado muchas veces muchas veces hemos conversado a propósito de ese hecho muchísimas gracias doctor Rodríguez gracias 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 gracias